y toda mi vida fui vinculada con el fútbol. Yo de la verdad desde me conozco desde que nací iba con la mochila y en una mano y en otra con el balón. Después, bueno, cuando era jugador, lo que te he dicho, tenía muchos entrenadores en varios países como Yugoslavia Antigua, luego la separación me fui a Slovenia, luego Grecia, y bueno, tuve muchos entrenadores y durante esta etapa de jugador intenté apuntar los entrenamientos buenos y apuntar, intenté sacar algo y aprender algún entrenamiento que me gustaba mucho, lo apuntaba y todavía lo tengo apuntado desde el año 1990 y algo de los entrenadores y por supuesto de los malos intenté olvidarme porque ha habido de todo, ha habido de todo porque como toda vida no todos somos ni buenos ni todos somos malos. Yo me acuerdo de todos los entrenadores míos, que bueno, yo empecé en un equipo que se llama, que se llamaba Jedinstvo Marisbornik y tenía un entrenador que era un jugador de primera división, era un zurdo que le pegaba igual o mejor que yo y de él aprendí muchas cosas porque era un jugador de primera división y entonces nosotros hemos estado en la primera en la tercera después subimos en la segunda B y de él aprendí muchísimas cosas y sobre todo aprendí de él de sacar las faltas él me ha corregido muchísimo porque él era zurdo yo era diestro y no te puedes imaginar cuando nos quedamos después del entrenamiento en tirar las faltas era un espectáculo de los dos y por supuesto yo le miraba como un espejo y soñaba de algún día de llegar y de jugar en la primera división y de seguir sus pasos y luego si ha pasado esto luego me fiché al Partizan después de hacer unas temporadas muy buenas con mi equipo y yo creo que mi fichaje por Atlético Madre fue cosas de destino que bueno perfectamente se ha podido escribir una película sobre esto una película preciosa porque yo con Radomir Antic estuvimos en Partizan trabajando él era secundo entrenador estuvimos ahí trabajando luego él se fue a España él me quiso entonces fichar también para Zaragoza me parece pero no ha podido ser posible porque en Antigua Yugoslavia era nosotros teníamos una ley que antes de cumplir 28 años no se podía salir entonces yo no podía ir con él y en un momento me suena el teléfono y me llama Mister porque yo tenía en mi equipo en mi equipo en Paninos buscaba un entrador y me llamaba para ver si si puede echarle una mano a un amigo suyo para que le fichan por el Paninos y bueno me preguntaba qué tal dónde juego cómo juego y la verdad tenía un año espectacular en Paniones no sé si 20 pases decisivos 17 goles mejor extranjero bueno un poquito de todo la verdad un año quizás mi mejor año como futbolista fue aquel año y me dice Mister bueno si le puedo mandar algún video o lo que sea yo no tengo nada aquí esto es Grecia esto no es España y además yo soy una persona que no guarda estas cosas y le dije Mister yo si te puedo ayudar por el entrenador perfecto pero lo de el video de las jugadas y todo esto lo veo complicado luego yo encontré un griego que se llamaba Nico trabajaba en Televisión Nacional Griega y le dije yo joder me puedes encontrar algo algo lo que sea tengo que mandar a un amigo y bueno y la verdad el chico se puso sin ningún interés de hacer cositas pero algo simple algo básico de mis cuatro años en Grecia y montó una cinta preciosa me ha gustado muchísimo intenté demandar una vez dos veces a Mister y bueno la verdad me ha costado muchísimo al final lo envié y no ha pasado no ha pasado ni dos días y me llamó Mister no no por favor no fichas por ningún equipo yo ahora estoy negociando con algunos equipos y quiero verte conmigo quiero que estás conmigo y Mister bueno yo que sepas yo tengo aquí primera vez entonces firmé por dos años compañeros tengo un año más con los griegos y vamos a ver y entonces Mister no tenía todavía firmado Radomirantes no tenía firmado todavía con Atlético nada se está hablando mucho yo me fui con los griegos hacia la pretemporada nos fuimos a Serbia la pretemporada más dura y más difícil en mi vida tenía un entrenador romano M.R.I.N. que ganó no sé si acordáis en la final famosa en Sevilla ganó a Barcelona era buenísimo era quizás uno de los mejores entrenadores pero era un asesino todos los días tres entrenamientos tres entrenamientos entonces luego vamos a tocar eso también yo cuando llegué y fiché por Atlético yo iba como un misil porque yo estaba preparado porque me terminé con una pretemporada pero bueno yo estaba en la pretemporada allí en Serbia y M.R.A.D. Fichó y firmó por Atlético Madrid entonces la prensa todos los días ponía los objetivos yo la verdad no llevaba como unos diez días no sabía nada de M.R. la prensa ponía el primer objetivo Robert Prosineczki después el segundo objetivo era como se llama Enzo Schifo Enzo Schifo sí sí era Schifo sí Enzo Schifo luego Slavisa Jokanović terciera bueno yo no salía de ninguna quiniela ni ningún sitio y yo le dije a mi mujer bueno esto ha pasado y seguramente se me hubieras olvidado de mí bueno ¿qué vamos a hacer? nos quedamos en Grecia tenía entonces una oferta de un equipo belga y un equipo francés pero bueno vuelvo desde la pretemporada y suena el teléfono otra vez y me dice míster bueno te quiero fichar por Atlético Madrid te quiero para mi equipo entonces bueno imagínate el lío cómo hacerlo y cómo no explicar cómo esto hacer con los griegos porque bueno tú sabes yo para ellos yo era allí Dios más que aquí entonces tenía un año más contrato y era complicadísimo y bueno el Atlético allí no sé cómo lo ha hecho la jugada al final pagaron por mí por no pagaron los griegos 75 millones de pesetas y me acuerdo perfectamente esto cuando hablo de esto la verdad me pongo casi a llorar el presidente de Panunis era alcalde de esta zona llorando nos metimos en su despacho y él llorando por favor quédate llorando como un bebé y yo tengo que probar tengo que probar como sea ya lo sé que Jesús Gil estaba en Atlético Madrid y se hablaba de todo de él y de Atlético Madrid era un peligro pero vamos total pero le dije yo yo tengo que probar y a ver creo que valgo para esto pero nunca se sabe y mi mujer igual llorando igual porque nosotros hemos vivido en Grecia muy bien y yo allí bueno en Panunis era lo que he dicho más que Dios más que Dios pero me picaba por dentro me picaba por dentro porque yo cuando fiché por el Partizan con 19 años yo fiché y era un talento espectacular quizás lo más grande en el antiguo Yugoslavia lo que pasa por una cosa por otra cosa no exploté allí y tenía ganas de demostrar demostrarme otra vez y demostrar que soy un jugador para un grande y bueno el destino con 29 años fiché por Atlético Madrid quizás un pelín tarde pero bueno estuve tres años y quizás tres años buenos nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.